La Fundación Sembrando Agua llevó a cabo la primera campaña de donación de árboles de este año. La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Pérez Celedón. Para esta vocación se entregaron 5.000 árboles de especies como jícaras, jorco, pitanga, jojoche, banillo, guayaba, carambola, caimito, fruta de pan, guachipelín, cerromaría y fruta dorada. Lo que significa es una gran alegría que el programa sigue posesionándose, la Fundación Sembrando Agua sigue haciendo camino en este cantón. Aquí la idea, como siempre hemos dicho, no es el tema solo de uno, el tema es que concientizar el pueblo realmente de la necesidad de sembrar árboles. Hemos venido diciendo que sembrar árboles es una solución, pero también es no cortar árboles que la naturaleza regenera por sí sola. Entonces, como Fundación, nuestro reto es ir logrando tener una cobertura vegetal más en el cantón, realmente tan necesitados que estamos de un ambiente más sano. Entonces, esa es la lucha que tenemos y, por supuesto, ver esta fiesta que hay acá hoy, retirando árboles, es muy satisfactorio para nosotros como Fundación Sembrando Agua. La Fundación cuenta con el apoyo del MAC, pues en la institución creen necesario trabajar en la conservación de los bosques y, además, en la protección de las nacientes. Y están haciendo una gran labor. Cuando se convoca una entrega de árboles, vemos la respuesta de los productores, de las familias. Hay una gran conciencia ya en la zona de las necesidades de reforestar y, por lo tanto, para el Ministerio de Agricultura es un honor compartir acá y apoyar este esfuerzo que hace la Fundación. Y, por supuesto, que aquí estamos siempre a la orden porque la siembra de árboles es una cuestión totalmente natural y fundamental para lo que es la producción agropecuaria en general en la zona y en cualquier parte del país. Así es que, muy conscientes de la necesidad que tenemos en esta región de reforestar y de seguir apoyando iniciativas como la de la Fundación. Los árboles donados son de uso múltiple para la protección de nacientes, para alimento y refugio de los animales silvestres. Nos dijeron que vinieramos y que vinieramos a llevar arbolitos para sembrar a la par de las aguas porque todo está muy... Lo han... Todo lo han chapeado y lo han... Todas las aguas están sin árboles, de nada. ¿Y cuánto se va a llevar hoy? 25. Ahí se empieza, ¿verdad? Ajá, así empezamos. Aquí estamos escogiendo de toda clase de arbolitos. Más que todo venía a acompañar a otra persona que va a llevar árboles, pero es una buena alternativa para que la gente se motive para llevar árboles para reforestar en los campos, en las casas. Me parece una buena opción que sea donado para que la gente se motive para que llegue a sus árboles. Bueno, y no solo llevárselos, sino también que los cuiden para que el árbol crezca, ¿verdad? Por supuesto que sí, con el tiempo se verán los frutos. La próxima donación la esperan realizar entre julio y julio. La proyección son 25 mil árboles, ¿verdad? La próxima entrega estaríamos realizando a fines de junio, ¿verdad? Porque tenemos una muy buena producción de árboles, pero están muy pequeñitos, entonces hay que darle tiempo que crezcan un poco más. Pero sí, realmente esa es la proyección, 25 mil árboles, vamos a ver si podemos lograr la meta, ¿verdad? Esto depende de la gente que nos dona el material o los viveros, ¿verdad? Y también de que la gente tenga la voluntad de sembrar. Para este año la Fundación proyecta donar unos 25 mil árboles.